bienvenidos a un nuevo recorrido yo soy elen por si aún no me conoces y te invito a que te quedes hasta el final de este vídeo y vamos a ver todas las cosas de halloween y día de muertos que ya llegaron a las tiendas de prichos comencemos como estos disfraces de calabaza para nuestros perritos y para la decoración arañas de varios tamaños y huesos del cuerpo humano y otra de las decoraciones es esta brujita movible que la puedes poner en ese lugar estratégico para cuando tengas visitas y para la ensalada estas manitas esqueléticas por aquí te muestro esta capa de vampiro y veamos más artículos para la decoración de día de muertos y halloween y para que vaya de acuerdo a la ocasión este bonito destapador de calavera y estas guirnaldas de fantasmita y calabaza así como esta roseta de papel y manualidades como este set para pintar y para adornar estas cabezas de calavera y ahora veamos estos organizadores de vidrio y en su tapa lleva una calabacita y las calaveras de diferentes colores para la ofrenda funcionan muy bien y están hechas de cerámica y bonitos y los artículos de catrines que son estas figuritas para la decoración y si te gustan más y si te gustan más y si te gustan más este vídeo Estos otros artículos con la frase de Día de Muertos, hay dos diferentes estilos. Y accesorios para esta festividad. Y en diferentes colores, estos hermosos portabelas. Y más decoración como estos dos diferentes anuncios. Y ahora veamos las charolas o plato de centro. Con esta bonita imagen de esta familia de catrinas. O estas otras charolas de calaveras, hay diferentes colores para que te lleves la que más te guste. Y con esta misma familia de catrines, el plato redondo. Y esta bonita estaca de calaveras, ya sea que lo pongas en el jardín o donde más te guste. Y bonitas canastitas de varios personajes de Halloween. Y platitos decorativos de calavera que podrás poner en tu ofrenda. En diferentes colores y estilos. Y estas bonitas botellitas de calavera de vidrio con la tapa de corcho. En dos diferentes presentaciones. Y estos bonitos portabelas de calavera. Y muchos colgantes de varios personajes para la decoración. Si vas a tener una reunión o una fiesta, van muy ad hoc estas copas de calaca. Y estos cucharones con esta imagen del extraño mundo de Jack. Y más colgantes para la decoración, como estas brujitas. Y esta bonita lápida estaca. Que va a lucir muy bien en el jardín. Y estos bonitos portarretratos son de vidrio. Funcionan muy bien ahora para la ofrenda. Y los vi solamente en tres diferentes imágenes. Y para los tragos, estos vasos de acrílico con esta mano esquelética. Y guirnaldas que harán lucir muy bien ahora que adornes. Y gran variedad de artículos de escarcha para la decoración. Como este fantasmita. Gatitos de diferentes colores. Las botitas de bruja. Y muchos otros más. Para que te lleves los que más te agraden. Y si este año tienes pensado hacer una fiesta de disfraces. Y no te quieres producir tanto. Aquí te muestro algunas máscaras. Una de mis favoritas fueron estas de lentejuelas. En especial esta negra. De todos los años anteriores. Es la primera vez que veo estas de lentejuelas. Y les digo algo. Están bien hechas. Y para tus bebidas no pueden faltar los hielitos con forma de calavera y huesitos. Y para que te quepan muchos dulces. Ahora en esta calaverita. Estas cubetas en diferentes colores. Y vienen bastante grandecitas. Y ahora les muestro estas charolas de este Halloween escalofriante. Y del extraño mundo de Jack. Y no pueden faltar estos hermosos vasos. Uno de mis favoritos fue este. Y este bonito plato hondo del día de muertos. Y del extraño mundo de Jack. Y algo que no puede faltar son las palomitas. Cuando vayas a ver estas películas de terror. En compañía de la familia. Y son de tamaño grande. ¿Y cuál de todos estos es tu preferido? Son artículos que ya vas a encontrar en tu tienda más cercana de prichos. Y bonitos vasos para las bebidas en estos dos colores. Y una de las novedades son estas tazas de juguete. Que a la hora de apretarlo. Salen estos hermosos perritos. Y hablando de ellos. En el área de peluditos. Llegaron estas correas con collar. Y en los videos les presento todas las cosas que van llegando actualmente. ¿Qué creen? Hemos llegado al final del video. Espero lo hayan disfrutado tanto como yo. Tienes muchísimas opciones para salir a comprar. Para este Halloween. Si es que vas a tener alguna fiesta. Y para la ofrenda el día de muertos. Y muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Les mando un abrazo. Bendiciones. Y ahora si me despido. Hasta pronto. Los quiero mucho. Mua.